Bueno, ya estamos aquí, vamos a hablar de cine. Están con nosotros Erick Rodríguez, director y Marco Barrera, editor de un cortometraje que participa en el GIF este año, Éxodo. Como es costumbre acercándose al GIF, pues conocemos a jóvenes autores guanajuatenses que empiezan este camino emocionante, pero difícil del cine, ¿no? Sí, apasionante también. Bienvenidos, ¿cómo están? Platíquenme un poco. Bien, bien, muy bien. ¿Qué proponen ustedes con Éxodo? Bueno, para empezar estamos participando en el Festival de Cine de Guanajuato en la categoría de identidad y pertenencia. Nosotros hicimos un documental acerca de, bueno, el tema central del documental es la naturaleza humana. Es la premisa que yo quería basarme para hacer este trabajo. Un gran tema, el gran tema de toda la literatura. Y extenso también. Y del cine, de muchos cines. Sí, 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 es el tema principal. Bueno, lo que yo quería, el punto que yo quería tratar de este tema era cómo el hombre por naturaleza siempre ha buscado la manera de entender o de explicar la realidad o lo trascendente mediante mitos, rituales. Este, sí, rituales. Se empieza a considerar una diferencia entre el hombre y sus antecesores con los entierros, cuando empieza a haber un culto a la muerte. Exactamente. Con respecto al mundo después de la vida. Exactamente, y que la realidad es que ahorita para nosotros no parecen nada trascendentes ni de más allá. Antes sí había rituales para eso. Y, bueno, yo, como la categoría es identidad y pertenencia, teníamos que trasladar este tema a un tema de identidad. Y, bueno, yo me pregunté cuál es el ritual más arraigado que tenemos aquí en México, pues es la fiesta, ¿no? Entonces, el documental es sobre las fiestas aquí en México, cómo las hacemos, cómo las organizamos, cómo las vivimos, a manera de ritual. O sea, retratada la fiesta. No solo la fiesta, digamos, religiosa, popular, sino también a nivel familiar, a nivel general. De hecho, las fiestas que... El ánimo festivo. Exactamente. De hecho, las fiestas o la fiesta que se tocó principalmente fueron eventos sociales, fiestas particulares, familiares. Este, desde bautizos, bodas, 15 años. O sea, ese fue el tipo de fiestas a la que nosotros nos dedicamos. Y, bueno, ¿y pedías permiso? ¿Eras las fiestas de gente cercana a ti o llegabas también a lugares donde no te conocías? Primero era con gente cercana a nosotros, familiares del mismo equipo. Sabíamos que iban a tener fiestas y, pues, les pedíamos permiso. En una fiesta la contactamos por medio de una banda de música que me encontré en YouTube. Los contacté y dije que si no tenían una fiesta cercana a la cual pudiéramos grabar. Y ya fue de modo que nos acercamos a esas familias para poder... Y ya en la edición, ¿qué trabajas en particular? ¿Cómo le enfocas el tema de la fiesta? Pues, fue un buen reto, ¿no? Porque el documental en sí no es narrativo. No es un documental narrativo. No hay una historia que se vaya contando a través de las fiestas. Exactamente. Es como un documental, digamos. Es un modo de observación, más en ese sentido. Entonces, hay una serie de eventos que son diferentes, que ocurren en diferente tiempo, en diferente lugar. Pero, pues, por supuesto que en el cine se les da cabida en el mismo metraje, ¿no? Y, pues, bueno, o sea, era una apuesta que se prestó, ¿no? Toda esta parte de la fiesta y demás, todos los eventos. O sea, dentro del evento de la fiesta hay muchos eventos, ¿no? O sea, y... Pasan muchas cosas. Exactamente. Entonces, habría que buscar la manera de encontrar que... De unificarla. Sí, exactamente. La cámara no le causaba problemas a la gente que estaba festejando. Al principio... Bueno, ya están acostumbrados, anda mucha gente filmando. Sí, pero de todos modos sí, porque llevábamos más de una cámara a veces y con equipo de sonido éramos más gente grabando la fiesta. Entonces, en un principio sí causaba problemas eso para la gente. Bueno, no se desenvolvía como nosotros queríamos. Y la solución fue, pues, nosotros ser partícipes de la misma fiesta. O sea, teníamos que hablar con la gente. O sea, como si de verdad nosotros fuéramos unos invitados más y que, de hecho, así nos trataban. Pero sí, en un principio sí tuvimos ese problema, porque nosotros en nuestra posición de querer trabajar y todo formal, serio... Sí, a veces lo van trabajando también en talleres dentro del GIF. Así es, el festival en esta... Estaban recibiendo observaciones de gente más experta. Así es, durante... ¿Esto les modificó de alguna manera la idea original? La idea original, no tanto. O afinarla. Más bien era eso, afinarla. O sea, de lo que no nos queríamos salir para nada era del tema de la naturaleza humana. Antes estaba enfocado de otra manera, pero a final de cuentas sí terminó siendo la condición humana el tema central del documental. Pero sí fue a través de asesorías en los mismos talleres que nos impartía el festival durante la producción. ¿Cuánto dura el corto? Sí, 10 minutos aproximadamente son 9. ¿Cuánto dura el corto de todo? Sí, de hecho, de material tenemos alrededor de 40 horas. Entonces está muy bien depurado. Sí. Sí, la verdad es que fue una... Como te mencionaba, de tantos eventos... ¿Por qué éxodo? ¿Qué tiene que ver el éxodo? ¿Qué es el viaje? Salir del territorio conocido para ir a otra parte con la fiesta. Sí, precisamente por eso, porque este ritual está planteado de esa manera, hacia la fiesta, como un éxodo. Antes de la fiesta el hombre es uno, después de la fiesta, después de haber pasado por toda esta serie de eventos, de pasos, es otra persona completamente diferente y pues... No, también es el regreso a la tierra prometida, ¿verdad? Sí, de alguna manera. De hecho, es cíclico el documental. ¿Te cambia la fiesta? ¿Cambia la gente? Pues yo creo que sí. Aunque luego se regresa al día siguiente lo mismo. De hecho, en esa parte va mucho, de que es cíclico, ¿no? Porque después termina... Saca y luego vuelve a sacar. Exactamente. Hay siempre un éxodo, ¿no? Regresas, entras y pasan una serie de cosas en la fiesta y ya después hay algunos, bueno, entre el alcohol y todo, ¿no? ¿Blanjo, negro o color? ¿Qué eligieron? Ah, color, completamente. Así es. Diálogos pocos, lo que se cruza en las fiestas. Pero no hay una parte. Sí, de hecho, hay un... Bueno, adelantando, es un voz en off. ¿Hay como momentos o cuadros? Ah, una voz en off. Sí, no hay para nada entrevistas a cuadro. De hecho, esa voz en off no fue como tal una entrevista, sino una plática que tuvimos con un señor y que afortunadamente la grabamos. Suena muy interesante. Pero, de hecho, durante toda la producción del documental, como la idea era hacer un documental observacional, pues no procurábamos no hacer mucho entrevistas, no en el formato que está convencional. Pues sí, nosotros grabábamos, llegábamos y cuando podíamos, o más bien cuando nos lo proponíamos, platicábamos con la gente, pero más a manera de plática, porque de hecho... ¿Qué expectativas tienen para la participación en Identidad y Pertenecia? Parece que va a haber premios para todos este año. De César a Hodge que hubiera prestado, va a aportar un fondo donde de alguna manera todos van a llevar algún tipo de... Bueno, por supuesto que uno quiere ganar en este certamen de Identidad y Pertenecia. Lo cierto es que el espacio que ya nos regala en un principio el festival, el GIF, o sea, para nosotros ya es como... Es mucha aportación, ¿no? Todos los espacios que se abren para jóvenes estudiantes guanajuatenses. ¿Ustedes qué estudian? Artes digitales. De hecho, el equipo está... ¿En la Universidad de Guanajuato? ¿En la Universidad de Guanajuato está conformado por...? ¿En Salamanca? En Salamanca, en el campus Irapuoto Salamanca. Tenemos... Bueno, nosotros dos somos de Artes Digitales. Tenemos dos compañeras que son de gestión empresarial, también en el campus Irapuoto Salamanca y un compañero que está en composición musical en el campus Guanajuato. Muy bien. Va a ser una experiencia de importancia invaluable para... Si quieres seguir en esto después, ¿no? Sí. Estamos atentos a cómo le vaya a Éxodo. Sí, por favor. Platicamos después del GIF, ¿no? Sí, por supuesto. Los invitamos. Es el estreno del documental el 26 de julio. A las 11 de la mañana en el auditorio de la Universidad de Guanajuato. Recomendamos... Llegamos en casa. Sí, exactamente. Somos locales. Y también, digamos, de los espacios que se nos habla, que se nos abre por parte de GIF, también hay otra serie de cortometrajes de algunas personas del equipo, ¿no? De la mitad del equipo que también está en la selección oficial de Guanajuato, que son Just Remain, 15 Años y Rebeca. Muy bien. O sea, que el crew tuvo participación en esos tres. Bueno, es la respuesta de Artes Digitales de la Universidad de Guanajuato. Sí. Muchísimas gracias. No. Erick y Marco. Sí. Y mucha suerte. Sí, gracias. Muchas gracias. Salud a mi. 26 de julio es miércoles. Pero así es en el arranque. Es el arranque en Guanajuato a las 11. Temprano. Lleguen muy temprano para alcanzar lugar. Sí, sí. Y además, bueno, va a haber varios cortos. Es toda una jornada de cortos. Entonces, se aprovecha bien el tiempo. Muchísimas gracias. No, a ti. Gracias. Vamos a platicar en cuanto regresemos con Sergio Contreras, regidor del Partido Verde en León, Guanajuato.